¡En guardia! ¡En guardia, Tarey! Perdónenme. Por favor, perdónenme. Pero, ¿por qué? ¿Por qué te tenemos que perdonar? ¿Dónde estabas? Neti me dijo que... Querétale, ¿los papeles? ¿Dónde están todas las pruebas que tenemos en contra de Fedra? ¿Dónde están? Las quemé. Quemé todos. Perdónenme. Querétale, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Por qué quemaste todas las pruebas? Con eso nosotras íbamos a impedir que Fedra saliera de la cárcel. Tío, lo hice por ti. Por ti y por Pablo. No entiendo a qué te refieres, muchacha. Ya sé toda la verdad. Ya sé. Querétale. Lo hice por mis verdaderos padres. Me imagino la desilusión que debes sentir al saber que este pobre viejo es. Eres mi papá y no me siento desilusionada. Al contrario, estoy muy orgullosa de ser tu hija y de Paula. Abraza. Papá, por favor, abrázame. Yo me había resignado a callar esta verdad y no revelarte nunca que soy tu padre. Pensé que nunca podría tenerte así entre mis brazos y llamarte hija y escuchar de tus labios que soy tu papá. Papá, necesito tu ayuda. Paula está en peligro. Tienen que ayudarme a encontrarla antes de que sea demasiado tarde, por favor. No, hija. Paula está aquí, en la casa. ¡Paula! ¡Paula! Tenía tanto miedo de que algo malo te pasara. ¿Por qué me dices eso, mi niña? ¿Qué está pasando? No entiendo. Fedra me amenazó. Me dijo que te iba a lastimar. Me mostró una fotografía en la que estabas en manos de un delincuente. Por eso, por eso que me hace todas las pruebas que tenemos en contra de Fedra, ¿verdad? Me dijo que la iban a matar y yo no podía permitir eso. Créter, pero cometiste un error muy grave. Debiste de haberme buscado. Hablar, no sé, juntas hubiéramos encontrado una solución. Pero es que tienes que entenderla. Ella estaba aterrada y todos sabemos los alcances de la maldad de Fedra. Maldita sea Fedra, Julián, por haber manipulado de esa manera a mi hijo. Yo solo quería salvar a Paula. Quería salvar a mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. Tú eres mi mamá. Eres mi mamá. No, Dios mío. Yo no quería que tú lo supieras nunca. ¿Por qué no? Si siempre soñé con que lo fueras. ¿De verdad, mi niña? ¿No te avergüenza tener por madre a una sirvienta? No. No, yo nunca quise nada de esto. Ni el dinero de la familia, ni los lujos. Nada. Yo solo quería amor. El amor de una madre que me abrazara, que me diera un beso. Eso es lo que siempre me hizo tanta falta. Siempre lo tuviste, hija. Ese abrazo de una madre, ese beso, yo nunca te los dejé. porque siempre te vi como mi hija. Y te abracé, y te cuidé, y te besé. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La guardia! ¡Tío, tío, tío, tío! Vájela. Lo siento mucho, pero no pude hacer nada para impedirlo. Fedra quedó en libertad. Créete, Créete, hija. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vienes a dar un abrazo, mi bien? No pienso volver a irme de esta casa. Quiero estar muy cerca de... de mi familia. Ay, no te imaginas la alegría que me da escucharte eso, mi vida. Te necesito tanto a mi lado, mi hijita linda. Te adoro, te adoro. Yo le he prometido a Marianela que iba a salvar y a unir a esta familia. Y bueno, poco a poco todos lo estamos logrando. ¡No te atreves a robarte el estilo de Elena! ¡Aquí lo vamos! ¡Eraia! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa aquí? Usted no puede permitir que su hijo se case con una sirvienta. Delicia es la mujer que Axel ama y mi hijo cuenta con todo mi apoyo. ¿Está claro? y cuando ellos se casen tú la vas a servir y atender como una señora como lo que va a ser. Ya escuchaste a mi papá, Leneida. Dale su vestido a mi novia ya. ¿Qué esperas? Disuelta mientras puedas porque la señora Fedra está por volver a casa y cuando se entere de lo que te traes con su hijo se va a deshacer de ti. Y tenemos que mantener unos sonidos más que nunca. Ninguno de nosotros va a permitir que esa arpía vuelva a destruir el honor de la familia Ruiz y de Teresa. La mejor arma que tenemos contra la maldad de esa mujer es precisamente el amor. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No me muero. O sea, esto no está nada padre. Qué triste, qué lástima. No tengo mi cámara digital para tomar una foto de esta escena tan cute. ¡Ay, qué belleza! Solamente falta tu novio, hermanita. ¿Dónde lo dejaste? ¿Kristel? ¿Mm? Tenemos que estar preparados. Fedra ha salido hoy de la cárcel. Y no tarden a aparecer por esa puerta. ¡Ay, no! ¿Qué necesito? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Sortaron a mi mamá tampoco ya? ¿Tan pronto? No puede ser. ¡Ay, no puede ser! No tiene que ser la verdad no te importa. Por favor, carnal. Dame chance de retirarme. Ya te dije que no estoy al 100 y la menta no quiero echar a perder el operativo. ¿Y yo qué te dije cuando salimos para acá, Oliver? ¿Que dejaras las broncas con tu chava antes de subirte a la patrulla, no? Es que no puedo, mi grandón. Tengo que ir a buscarla. Necesito hablar con ella y aclarar las cosas. Bueno, yo ya te dije que primero que nada está tu chamba, Rosales. De aquí no te me mueves. Dentro de esa casa está la rata que hemos estado persiguiendo desde hace meses. Y no vamos a dejar que se nos escape solo porque está sufriendo mal de amores. Así que, órale, te me pones las pilas, ¿entendido? Está bueno. Está rodeado, lirio de plata. Salto las manos en alto.